Bueno, la FIFA, antes de los Mundiales, igual ya lo había dicho, pero lo ratificó, hablo de Lio Messi, les hace un ping-pong, ¿no? Sí. De cosas de la vida cotidiana a ciertos jugadores. Claro. Como algo oficial, ¿no? Sí, sacándolos, la gente de prensa de FIFA, sacándolos del habitual comentario de cómo vas a jugar, cuáles son los candidatos y cómo te preparas para el Mundial, de cosas más personales de cada una de las estrellas del fútbol, que en un punto es lo que mucha gente quiere saber, ¿no? Y Lio Messi, ante la pregunta, ¿qué música te gusta? ¿Qué música escuchás? ¿Qué bandas preferidas tenés? ¿Qué bandas preferidas tenés? Fue la pregunta concreta, dijo Los Cafres, ¿eh? Y Gotwana creo que agregó. Ya lo había dicho una vez el tema de Los Cafres, pero escuchen lo que dijo Messi. Me gusta mucho Los Cafres, Gotwana. O sea, le gusta el reggae, en definitiva, y específicamente el de Los Cafres. Por eso, queremos hablar con Guille Bonetto, alma mater de Los Cafres, para que nos cuente cuál es su jugador favorito del mundo. Hola, Guille, bienvenido. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Ronaldinho, te dice. Sí. Te la cagaba todo, ¿eh? Ronaldinho, nada que ver. ¿Cómo andás, Guille? Bien, muy bien, contentísimo. Ya sabías, obviamente, creo que lo había dicho en alguna otra oportunidad, sobre todo el tema hijo de Los Cafres, Messi. Pero ahora lo ratifica como la banda preferida. Obviamente, me imagino, te debe generar una alegría enorme, ¿no? Qué lindo, qué hermoso, ¿no? Admirar a alguien y que le guste lo que haces, está buenísimo. ¿Alguna vez lo pudiste conocer? ¿Tuviste oportunidad de estar con él? ¿Pudo ir a la música? Aún no. ¿Aún no? Aún no. Qué raro. Mirá que la tenés fácil, ¿eh? Hola, soy el Cafre, le decís y ya está. Claro, soy el de los Cafres. ¿El qué? Me va a decir, claro. No, este, sí, las ganas nos faltan y, bueno, esta vuelta ya se nos tiene que dar. O sea, cuando vuelva, con la copa, lo vamos a visitar. Bueno, o lo recibís haciendo algunos temitas con los Cafres, ni más ni menos. Y bueno, vale, agradecemos algo. ¿Te llegó algo? ¿Alguna vez alguien te había comentado? ¿Lo habías escuchado otras veces? ¿Alguien del entorno de él? ¿Algún mensaje te llegó en alguna oportunidad del fanatismo de Messi por los Cafres? Extroficialmente no. Más que nada las cosas que ya habían surgido, ¿no? Cuando le hizo la nota del arquero. Creo que allá en España. También nos había nombrado. Y si no me equivoco, otra vez más. Pero bueno, nada, es siempre como que... Es más, ahora que salió esto digo, ah, es la vieja. No, no, no. Lo dijo ayer, lo dijo ayer. Sí, 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 fue tremendo. Nuevamente. Así que está llamando todo el mundo. Bueno, lo bueno es que es coherente con sus gustos musicales, porque lo sigue diciendo, con lo cual le siguen gustando los Cafres. Sí, no, me encanta, me encanta. Yo no lo puedo creer. Como debe estar Claudio, que es el autor de Hijo, y bueno, que en su momento fue el que dijo que le gustaba ese tema, y qué sé yo. En fin, nada, estamos re contentos. Nos encanta. Guille, además esto abre, me imagino, quizá indirectamente otro panorama también para la banda, porque los Cafres en la Argentina son muy conocidos, también en Latinoamérica, pero de repente Messi es un ídolo global. No sé si seguís en redes sociales y demás, que pone cualquier cosa que ponga, y hay un millón y medio o dos millones de me gusta. Es decir, que de repente, por ahí alguien en China, por ahí alguien en Japón, por ahí alguien en un lugar recóndito del planeta, dice, a ver qué es los Cafres. Me voy a meter en YouTube a ver qué son los Cafres. Qué es lo que le gusta a Messi, ¿no? Muchos millones de los Cafres. Claro, ¿no? Y de repente pasás a tener fans o gente que te empieza a seguir o que empieza a escuchar la música de los Cafres porque un tipo hiper conocido como Messi dice, me gustan los Cafres. Claro, ya salgo con la camiseta del Barça y no uso más túnica, nada. Terrible. ¿Cómo es tu relación con el fútbol? ¿Jugás? ¿Juegan los Cafres? ¿Tienen un equipito? ¿Viste que hay muchas bandas que tienen su propio equipo? Cuando éramos jóvenes. Ahora ya no. ¿Juegan contra Goduana, que no va al Mundial? Qué grande. Qué malvada. Sí, qué malvada. No, es que es un chacarrillo. Qué malvada. Qué malvada es. No, aparte nos reganaron dos finales. Y por eso, sangramos por la herida. Escuchá, pero entonces, hoy por hoy no patean la pelota. No, yo no. Yo siempre tengo menisco roto, así que menos. Pero no, nunca. Fui futbolista desde chico, ¿viste? Así, como cualquier niño. Después no, me abrí completamente. Escuchá, se van de gira los Cafres por Estados Unidos. ¿Es inminente eso? Exactamente. ¿Dónde van a tocar? ¿Cómo la plantean la gira? No, ni idea. Recién se subió, pero sé que hacemos las dos costas, pero no sé mucho. La verdad es que hay que meter la pata. ¿Querés que te digamos nosotros? Decime vos, dale. Te decimos nosotros dónde tenés que ir a tocar. ¿Dónde va a ir ayer Guillermo Neto con los Cafres? Tiene siete fechas. Siete fechas. 27 de junio arranca la gira. O sea, ahí tenés que estar armado. Son siete ciudades y van a estar de gira hasta el 8 de julio. La gira se llama... Caminando y va a tener estas ciudades, digo, para que te vayas armando de estos lugares. ¿Es Caminando la Gira? No, no. Sigo Caminando. La pusieron ustedes el nombre. Bueno, alguno de ustedes. Te estamos contando todo sobre tu propia banda, Guille. El nombre de la gira y las ciudades. A ver. Anota. 27 de junio van a estar tocando en Chicago. Bien. El 28 de junio van a estar tocando en The Queen. El 1 de julio... Ay, mandame a cubrir acá. Van a estar tocando en Nueva York, baby. Sí. Tomá. El 3 de julio van a estar tocando en The Filmur. El 5 de julio van a estar tocando en Santa Cruz. Y el 8 de julio en San Diego. Todas estas fechas a Yelen se las pasó Messi, Guille. Claro. Se las pasó Messi. Así era haciendo una nota, comentándole a los chicos, a los cafres, ¿no? Me doy cuenta que lo que Messi hace todo el tiempo, porque es tan generoso y tan humilde, tan buen tipo y tan capaz, es que nos tiró un centro tremendo. Ah, sí. Messi nos tiró un centro a la cabeza todo mal. Un centrazo. Guille, bueno, después de la gira, ¿sabés cómo sigue el año para los cafres? Entonces... Mirá, casualmente te quería comentar que este año es la primera vez que vamos a ir a Europa, así que nos viene bárbaro el comentario de Messi y nos va a ayudar un poquitito más. Absolutamente. Guille, te mandamos un abrazo. Como siempre, los cafres sonando en mega, ¿eh? Gracias por todo y aguante Messi, aguante los cafres y todo lo demás también. Dale, un beso a todo gigante. Chau, Guille, querido. Besos. Ahí está Guille Boneto de los cafres, contando y expresándose sobre el fanatismo.